Cuba Información Nosotros queremos que nuestros compatriotas nos mantengamos pronunciando el mundo de manera socialista y en la revolución cubana del 59 generó todo un proceso un proceso popular de participación de revolución con ese socialismo sin embargo en todo su trayecto histórico como proceso al fin pues predominan elementos culturales que son incompatibles a veces con el proyecto socialista que queremos de ahí nuestro humilde esfuerzo y nuestra humilde contribución al socialismo cubano formando, ayudando a formar personas con una cultura socialista un pensamiento crítico y por supuesto que se enfrenten a esa construcción socialista de una manera sentida y pensada desde sus prácticas Jesús es educador popular del Centro Memorial Doctor Martin Luther King de La Habana es educador popular y participa en su programa desde hace 14 años Hola Jesús Hola, buenas tardes Cuéntanos en qué consiste el programa que lleváis a cabo en este centro que se fundó hace 24 años ¿Qué actividades lleváis a cabo? Bueno, este programa se basa principalmente en la formación de diferentes actores de nuestra sociedad en Cuba diversos que trabajan en diferentes ámbitos de nuestra sociedad promotores culturales, profesores, trabajadores sociales presidentes de consejos populares, investigadores, docentes básicamente trabajamos la concepción y metodología de la educación popular como proceso más allá incluso del espacio de formación mismo cada uno de nuestros talleres pues lleva consigo la intención de dar seguimiento en experiencias concretas a nivel local, a nivel de las comunidades, a sus egresados por ejemplo hablamos desde el punto de vista metodológico de la comunicación popular el trabajo grupal y la coordinación de grupos, el trabajo comunitario hablamos por ejemplo de género, hablamos de ecología política y educación popular ambiental en el cruzal del tiempo desde el año 95 estamos trabajando este espacio de formación se han generado varios y varias personas construidas desde esta concepción en su trabajo en las comunidades que comenzaron a formar lo que nosotros llamamos la red de educadores y educadoras populares de Cuba Tamara, como integrante del programa de comunicación del memorial Dr. Martin Luther King Jr. cuéntanos cuándo se creó el centro, con qué objetivo, cuánta gente trabajáis en él Bueno, el centro memorial Martin Luther King Jr. está enclavado en Poboloti que es un barrio de Marianao en La Habana y su desprendimiento fue de la iglesia local Bautista Evenecer hace casi 25 años justo ahora por estos días estamos preparando los festejos por el 25 aniversario de la institución y siempre los cumpleaños son un momento como para recapitular y mirar un poco atrás el trayecto de historia de la institución incluso porque hay muchas personas que hemos empezado a llegar más jóvenes que no tenemos tanto tiempo en el centro pero que compartimos los valores que fueron fundacionales entre ellos la propia inspiración cristiana el hacer y rendirle homenaje a Martin Luther King que defendió los derechos civiles de los negros o de los afrodescendientes en Estados Unidos y este barrio de Poboloti también es una comunidad sobre todo negra y la tradición del propio pastor que fundó la institución Raúl Suárez y de su familia, su vocación por el pueblo de Cuba y por acompañarlo desde un pedacito del país se ha multiplicado en todos estos años y el centro hoy tiene presencia en todo el país en todas las provincias a través de una red de educación popular y también de una plataforma ecuménica que comparte esos sentidos desde la educación popular y desde la teología de la liberación pero sobre todo que apuesta por transformar Cuba desde el espacio más local pero conectándonos con los mejores valores de solidaridad dentro del país y un poco más allá Yanisca es integrante del programa de solidaridad del memorial centro Martin Luther King Jr. de La Habana ella lleva trabajando aquí dos años pero su vinculación es anterior ¿no es así, Yanisca? Sí, al centro casi todo el mundo llega con espacios de formación y educación popular mucha gente llega aquí buscando acompañamiento información política, información en todos los sentidos y así llegué yo también y después en un taller de comunicación popular para Latinoamérica, para organizaciones sociales de toda América Latina y luego ya empecé a acercarme y bueno, empecé a trabajar en el programa de solidaridad internacional que en realidad es un programa que trabaja sobre todo con movimientos y organizaciones sociales de toda América Latina y también de Estados Unidos entonces intentamos acompañar redes y campañas que se están impulsando en toda la región promoviendo los valores emancipadores que el centro construye también dentro de Cuba ahí estamos en la campaña contra la militarización por la justicia climática con organizaciones sociales de Brasil de casi todos los países del continente y en Estados Unidos tenemos mucho vínculo histórico vínculo porque a través del centro empezaron a acercarse a Cuba a la iniciativa de Lucio Walker hermosa iniciativa de los Pastores por la Paz de empezar a romper el bloqueo contra Cuba y llegar al país de alguna manera Si fuéramos a ver cuál es la esencia de todo este proceso es resignificar la cultura socialista cubana y en ese sentido enmarcamos el tema cultura socialista cubana porque vivimos en un país que camina por un proyecto socialista pero en el proceso la cultura es fundamental la cultura como matriz de hábitos de valores, creencias incluso lenguaje, etc. Las maneras, como decía Pablo Freire en que los seres humanos pronunciamos el mundo Angelito, eres productor general de Producciones Caminos que es un proyecto de comunicación que se integra dentro del memorial Martin Luther King Jr. Cuéntanos un poquito ¿Qué proyectos audiovisuales lleváis a cabo? ¿Desde qué temática? ¿Qué enfoque? Sí, mira Producciones Caminos es la productora audiovisual del centro Martin Luther King que a su vez está insertada dentro del programa de comunicación popular del centro y como parte de nuestra producción pues tenemos la realización de materiales que dan cuenta de la lucha de los movimientos sociales en América Latina y el mundo tenemos producción de documentales que muestran un poco el quehacer del centro de hecho hay muchos materiales que se hacen en función de los talleres de los procesos de formación que el centro lleva adelante También el centro es referente de la teología de la liberación ¿Qué puedes decirnos acerca de ello? La teología de la liberación y la educación popular son hijas pudiéramos decir de un mismo tronco es decir un tronco revolucionario emancipador y en los surgimientos de este centro Martin Luther King el beso de la educación popular con la teología de la liberación fue crucial para toda la historia posterior que tuvo el centro que nace de esta iglesia que tenemos aquí al frente y que vivió el reencuentro primero de la teología de la liberación con una lectura de fe emancipadora en contra de la iglesia bancaria conservacionista fundamentalista Ahora mismo estamos muy metidos también en un proceso de integración desde los movimientos hacia el ALBA hacia el ALBA como proceso de unión y de integración más allá de cómo funcione o de por dónde puede ir caminando la institucionalidad del ALBA como alternativa los movimientos y los pueblos han entendido que solo integrando se puede construir una alternativa posible y ahí está el centro también participando de un proceso que se coordina desde el MST en Brasil que también tiene una dimensión en comunicación una dimensión en información en las que el centro participa Tamara el centro memorial doctor Martin Luther King edita diferentes publicaciones de diferente temática con qué periodicidad qué contenidos hay explícanos un poquito bueno el centro tiene una producción editorial que acompaña los procesos sobre todo de formación formación política formación para la participación consciente en los procesos que vivimos hacia dentro del país y también para conectarnos con esas realidades latinoamericanas hay varias colecciones editoriales tenemos por ejemplo la editorial dedicada a la colección de educación popular que es uno de los espacios y este de hecho es el último de todos los cuadernos que da cuenta de los impactos de la educación popular hacia dentro de Cuba pero que tratamos sobre todo no solo de teorizar sobre educación popular sino de poner en diálogo las experiencias que en Cuba dialogan intercambian con desde la metodología y la concepción de la educación popular de manera tal que podamos también compartir visiones con otras personas que quieran acercarse a la educación popular está otra colección que es la de cuadernos teológicos que acompaña sobre todo a espacios eclesiales a comunidades eclesiales por todo el país y que se intenciona que haya una producción propia es decir los contenidos también muchas veces leen esas mismas experiencias teológicas de la teología de la liberación desde los espacios ecuménicos está nuestra revista Caminos que es trimestral y que es la revista de pensamiento socioteológico en el país es una publicación que llega a todas las librerías de Cuba ¿Desde cuándo colaboráis con Pastores por la Paz? Pastores ha tenido más de 20 caravanas a Cuba muchos años y el centro siempre funcionó como un espacio que abrazó la iniciativa incluso cuando la huelga en Laredo el centro también participó de una vigilia aquí en Cuba Raúl Suárez director del centro acompañando esa intención desde dentro de la isla de romper la absurda el absurdo que hay detrás del bloqueo contra Cuba y ahí se mantuvieron muchos años los caravanistas viniendo al centro se quedan en el alojamiento del centro participan en nuestros proyectos comunitarios conocen espacios que el centro promueve que el centro forma y bueno y además de los pastores tenemos vínculo también con otras organizaciones de solidaridad en Estados Unidos y con América Latina que han sido mutuas o sea no solo el centro ha sido solidario con países como Haití como Honduras en procesos de muy dura lucha de esos pueblos sino también hemos recibido mucha solidaridad de esas organizaciones en determinados momentos que Cuba ha vivido también la productora un poco como para incidir en otros espacios pues forma parte de la muestra de jóvenes realizadores que auspicia el Instituto Cubano del Arte de la Industria Cinematográfica nosotros tenemos también como parte de nuestro trabajo pues apoyamos proyectos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Arte de la Facultad de Comunicación y ahí nos embarcamos en pueden ser cuatro, cinco no sé, seis a veces perdemos la cuenta de la cantidad de muchachos que vienen pidiendo ayuda y pues los ayudamos a materializar su proyecto y de hecho casi que se los se los producimos hablamos de justicia hablamos de equidad hablamos de inclusión hablamos de respeto a la naturaleza como derecho de la naturaleza con un fin en sí mismo como un bien común y no como un recurso a disposición de los seres humanos hablamos de género de equidad de género y en contra de todo tipo de discriminación para eso nos enfrascamos en la labor de desconstruir patrones de una cultura de dominación que tenemos introyectados e introyectadas muchas personas en nuestras maneras de pensar el mundo de hacer y de sentir en él entonces un poco esa ha sido la apuesta del centro compartir las visiones que tenemos para una otra humanidad mejor pero al mismo tiempo también alimentarnos de las riquezas y de las luchas del continente porque pensamos que esa es la única forma de mantener el socialismo en un mundo tan globalizado desde el punto de vista capitalista hay que pensar socialista hay que sentir socialista y esa es nuestra contribución como tributamos a ese socialismo sentido y pensado y y y y y y